Hola que tal amigos yo soy Sam de Biología con Sam y miren lo que tengo en las manos Es una pequeña serpiente ciega o comúnmente llamada serpiente de las macetas Esta es la cabeza, esta es la parte de la cola Esta serpiente se asemeja mucho a la lombriz de tierra Aunque es ciega tiene diminutos ojos por lo cual puede percibir los rayos del sol Llegan a medir aproximadamente entre 13 y 17 centímetros Su color varía aunque generalmente son de color marrón Su nombre científico es Rampoptilop braminos Es originaria de África y Asia aunque fue introducida a América y Australia a través de las embarcaciones Esta pequeña serpiente es fosorial, prefiere los sitios húmedos con abundante hojarasca Aunque también pueden vivir sobre la superficie de la tierra y bajo el agua Su forma de reproducción es mediante la partigénesis como también ovíparas Es decir pueden tener crías vivas o mediante huevos Se alimenta de pequeños invertebrados y principalmente hormigas y termitas Tiene una forma de andar rectilínea cuando no se ve amenazado Con esto procura menos gasto de energía Cuando se ve amenazado su forma de moverse es mucho más rápida con movimientos ondulatorios Son serpientes totalmente inofensivas Por lo tanto si lo ves en tu jardín procura no matarlas Esto ha sido todo por hoy amigos yo soy Sam de Biología con Sam Suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima